...que al final del día pagaron la novatada en el equipo, en la liga y mira, abriendo boca a los mexicas, que buen pase, acaba de bajar aquí, ya se va a costar. Quintana, engaño de carrera, espacepantalla, funciona con el equipo de mexicas, allá va, y tiene primero y diez. A Sam King Wong, seguramente de la familia Wong, un saludo a la familia Wong, allá en el norte de la república, y aquí sigue vivo, precisamente es Wong, el hombre del balón. Y aquí regresamos ya a la imagen del partido. Allá va el pase, otra vez profundo. Están yendo a profundidad, ahí está preparado nuevamente por tierra, se abre el espacio, touchdown, mexicas. Ya les entran a Chío, pase profundo a la zona del undernit. Corre peligro, pues, los jugadores si lo pisan se pueden tropezar o se pueden torcer un tobillo. El coreback ya corrió, y allá va Chío. El boca arriba es muy fácil todo, formación abierta, el pase a la zona de anotación, tiene un hombre. Las manotas se le cayó a ese jugador con el número treinta y uno. Los pies dentro del terreno de juego, pierden la concentración de lo más importante, loboide. Y cuando se define la jugada, va sobre el coreback. Intercepción. Ahí está la intercepción, ahí va el regreso, y timbra en la zona de anotación, el hombre que intercepta, Joaquín Guerra. Timbra en la zona de anotación, a mí me parece que pisa afuera. Pisa afuera. Creo que pisa afuera. Ya lo veamos en una repetición, pero me parece que pisa afuera. Por lo pronto el equipo de los artilleros está festejando, porque ya le dio la vuelta al marcador. Oye, pero le regalaron el balón. Ahora que veamos la repetición, le ponen el balón directo en las manos. Hice todo lo que nos están mencionando ahí en Facebook Live. Este es Eric Pérez, el otro coreback. Es más correlón. Y mira nada más, qué buenas facultades tiene Eric Pérez, moviendo el balón. Le echó una labor sobresaliente. Quintana otra vez en problemas, segunda ocasión que bajan a Quintana en esta ofensiva. Y ahora otra vez, José Carreón, del que hemos estado platicándoles. Cinco yardas en ese primer acarreo. Andrés Chío, el coreback, entrega el balón y allá va el corredor. Prácticamente 12. Y medio campo, casi, casi. Chío, el pase. Buen pase de Chío. Buena recepción de este hombre que empieza a escaparse, este jugador. Humberto Noriega, el receptor de los Aztecas. Buena la penetración. Excelente. Jorge Gamboa, el que viene de Chihuahua, de las Águilas, del autónomo de Chihuahua. El coreback. Chío lanza su pase completo con Torres y tiene primer 10 para el equipo de artilleros. Se han cruzado medio campo. Es un pase pantalla. Va para adelante. Eric Pérez, el coreback. Ya pide el balón, la lleva personal. Ya va, encuentra un hueco. Tiene primero y 10. Van a ir al aire los mexicas. Engaño de carrera. Eric Pérez. Se le acaba el tiempo. Lanza su pase completo. Primero y 10 para el equipo de mexicas. Allá viene la defensiva. Todo mundo para adelante y lo toman atrás. Captura. Bola suelta la tiene el equipo de los artilleros. Estupendo movimiento de este defensivo, Carlos Alberto Quirós. Taclea al coreback y recupera el balón. Le quita el balón y recupera para fortuna de los artilleros de Puebla. Con dos receptores de cada lado del campo. Allá va Chío. Busca. Bola. Bola suelta la tiene un jugador de mexicas. De la defensiva roja. Rápidamente apagan la aspiración del equipo de los artilleros. Quitándoles el balón. Estupendo. Federico Solís Gómez. La empresa que fabrica los jerseys. Puede decir que es Laufton. Grupo Laufton. Está ganando el partido. 9 por 6 a los mexicas. Pase profundo por el lado izquierdo. Tiene un receptor. Pase completo. Abandona el terreno de juego. Rodrigo Arias. Y no se pierda en la actividad del abierto mexicano Pelzel. Toda la semana. Allá va Chío. Oportunidad para artilleros y extender la posibilidad de una ventaja. Otra vez Andrés Chío. Va al aire. Tiene un hombre en la zona. Trimble en la zona de anotación. Sebastián Olvera Rivas. Con el pase de touchdown. Y se van arriba en el marcador los artilleros. Su propio pateador. Su propio pateador, ¿no? Que ahora sí es efectivo el punto. Balón colocado en la yarda 25 del terreno propio. Regresa Quintana a los controles. Intercepción. ¡Esto hay que verlo! ¡Esto hay que verlo! Calderón ha sido el jugador del partido para mi gusto. Tres capturas. Una intercepción para touchdown. ¿Qué más le pides hoy a Calderón? Guillermo Calderón timbra en la zona de anotación. Intercepción. En el primer cuarto de Itantán. Itantán. Y nada más. Y los demás son los que han hecho el esfuerzo. Han sido los muchachos de artilleros. No, aquí había... O ese balón es de artilleros. Ese balón es de artilleros. Te digo que es fómbolo, ¿eh? Sí. A ver. Hay que ver si es fómbolo. Y es de artilleros el balón. Tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar. Siete para el equipo de los artilleros. Pase completo. Entre tres veces timbró en la zona de anotación. Otra vez el pase a la zona. ¡Timbra en la zona de anotación! Completo con Luis Miguel Ramírez. Abultadísimo marcador en favor del equipo de los artilleros. Extra de los artilleros es... ¡Bueno! Quintana en su formación. Tres por el lado izquierdo. Se le acaba el tiempo y los receptores no estuvieron disponibles. Tienen que correr de manera personal. Le cuesta trabajo plantar los pies. Otra vez. Esta vez es pase completo. Se queda con el envío. Pero se lleva un golpazo. Se lleva un golpazo este receptor. Era Manuel Hernández, me parece, el que le pegó. Le saca el aire y le saca algo más que el aire. También. Quintana. Ya les entran al coreback por el lado izquierdo. Busca un receptor. Lo tiene. Es Villalobos. Sigue adelante Villalobos. Va hacia la zona y timbra en la zona de anotación. Guillermo Alberto Villalobos. Sanabria. Touchdown para Mexicas. Hugo Israel Lira. Muchísimas gracias a todos. Bien. Luis Pérez. Muy bien Luis. Luis Pérez es un jugador de origen mexicano. Ajá. Intercepción. La cereza en el pastel. Encima de todo. La defensiva termina con este partido. Quitándole el balón. Luis Pérez. Gracias por ver el video.